Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Undertale Yellow Y ahora si, con una version mas actualizada Vale, le he puesto la ultima version Y ya tendrás menos fallo de traducion Vamos a entrar aquí dentro a que nos encontramos Enemigos seguramente nos vamos a encontrar Algo por aqui, no? Vale Oh, 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 oh Ostia que mal rollo Con vistos escapando Has detectado SteamWorld sucursal de oficinas Oh no, corre Vamos Que me trinca Socorro Se ha quedado ante un píxel de pillarme No Menos mal que las curvas las coge mal Vamos Se choca Los casilleros Sígueme Te sigo, te sigo Ostia esto es muy DVD Has escondido en el casillero Ostia que cerca hasta de pillarme ¿Como? Uff Ese tipo va en serio Mi esposo era todo un ingeniero Me pregunto por qué me ocultó todo esto Pudo haber puesto un botón de apagado, ¿no? El robot Me olvidé totalmente del plan Lo siento La próxima vez que veamos a Axis Lo intentaremos Sí, que esta vez estaba un pelín Pelín violento, ¿no? Una mijita Vaya ¡Huy va! Los encontré ¡A tomar por saco! A correr, a correr ¡Hala, hala! Venga, 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 venga ¡Hala, hala, venga! Vale ¡No! Me lo he liado Me lo he liado ¡Qué cerdo! Tío, por favor No, si me voy a morir aquí, verás ¡Hostia, chaval! ¡Oh! Ahí ni siquiera me he dejado moverme Vale, porque ya estaba hecho ¡Uf! La que me ha dado Parece que ya se fue ¡Ey! Eso podías haberlo hecho antes Bonita Axis, espera un segundo Uno Un millón de segundos No estoy programado para contar tanto ¿De qué se trata todo esto? Tengo algo para ti Algo especial Debo admitir que tienes mi atención Procede Tengo para ti y tu propia compañía, robot Un último modelo ¿No es hermoso? No No estoy de humor Mis ojos solo quieren subaprensión Adiós Lo estás haciendo llorar, Axis Vamos Los robots no pueden llorar Lo he intentado Adiós Bueno Lo intentamos Hora del plan C ¡Oibo! Estoy inmóvil Si hubieras aceptado la sorpresa No habría pasado esto No te burles de mis decisiones Regresaré para capturarlos Con nuevas manos ¡Hostia! Estoy cansada Si vemos una silla Voy a tomarme un descanso A mí no me importaría, ¿eh? Así me curo No me importaría curarme un poco, oye Porque me han dejado un poco Un poco para allá, ¿eh? Mira una silla Espíjate Bueno, ya está Definitivamente es lo que necesito Luego de toda esta locura Dale, un descansito Me pregunto ¿Qué estará haciendo Estarlo ahora? Probablemente estar en una misión De los Fifty Five Con una sonrisa Lo envidio Por estar lleno de optimismo Y fantasía Muchos actúan felices Pero la vida aquí Es desesperanzadora Por eso van con el rey Por seguridad Creen que cuando tenga las siete almas Y rompa la barrera Él podrá fácilmente superar Lo que sea que esté en la superficie Algo muy tonto Si me lo preguntas ¿Quién sabe que tienen preparados Los humanos para este momento? Claro, que eso es verdad A mí Pero estoy divagando Deberíamos encargarnos De nuestros problemas No puedo imaginar Por lo que Kanako Está pasando ahora Todavía no has visto A mi Kanako, ¿no? Ten, mírala ¡Ay, que tiene una foto y todo! ¡Oh, qué cuqui! ¡Mira, ha pintado su mascarita! Mira esa sonrisa Definitivamente Es la de su padre Inteligente como su padre también Ella es No merecía esta vida Desearía que las cosas Fueran diferentes Pero Eso no es lo que El destino tiene preparado Me disculpo por ser tan vaga Prefiero mantener Los malos recuerdos Para mí misma De todos modos El laboratorio No debería estar lejos de aquí Llegaremos al fondo de esto Clover Mientras tanto Puedes adelantarte Yo voy a descansar un poco Vale, pero la pregunta es ¿Yo he descansado? No, no he descansado Y adiós Pues hubiera estado genial, ¿eh? Vendí modelo 1 Iniciando Escaneando cliente Vale, puedo venderle Niño no autorizado De estado largo Comprar H2O Le puedo comprar agua ¡Ja, ja, ja! Esto te matará ¿Cómo? Pata frita Sabe como plástico Te cegarán Gafas de su... ¿Qué? Eh, 9 de defensa Ojo, ¿eh? 9 de defensa Tú Otra para aquí Y vamos a comprar H2O Vale, salir Objetos Gafas de seguridad Usar Ahora parece que tiene ojos ¿What? No entiendo Vale, lo otro que teníamos Era la funda elegante ¿Esto cuánto nos daba? 8, ¿no? Vale, ahora tenemos Uno más de defensa Vale, nos hay que comprar Algo más de comida, ¿eh? Por si acaso Voy a comprarle Foto H2O Total, me cura toda la vida Así que Y no te voy a comprar más Porque no creo que haga falta ¿Hablar? Tu título Extinguir Axis A ver Buscando a Axis En la base de datos Axis Último modelo 014 Es un robot construido Para actuar como guardia real Meta de producción Crear un ejército De robots protectores Axis Para proteger El subsuelo De la humanidad Estado de producción Descontinuado Esto es todo Lo que sé De este robot Si quisiera ser más útil Lo cual no lo seré Te diría que preguntes A un ingeniero De la ala de fábrica Para más información ¿Dónde está la ala de fábrica? No puedo decírtelo No estás autorizado No es que creas Que lo puedes encontrar Porque sé que eres De hecho Un idiota Ala, ala, ala Cómo te has sobrado, ¿no? Cómo te has sobrado, ¿no? Te has pasado un pelín Eh, me voy a tomar Pancake ¿Qué comen el pancake? El jarabe es muy dulce Pesa al máximo Perfecto Vale Que guay este me curaba, ¿eh? ¿Te imaginas? Hubiera sido todo lamentable Ten cuidado, Clover No queremos alertar a nadie Especialmente a trabajadores de Asgore Como el SPDS Tu correo tendría que esperar Vale, vale, vale Tomo nota Yo que quería enviar el correo ¡Oh! Buenas Estoy agradecido De que la señora Te haya dejado un rato Fue una tortura No poder hablarle A mi amigo Ahora sé que te metió Eh, en una En una cosa Sobre el laboratorio Pero, vamos ¿Monstros cautivos? Qué conspiranoica Es decir Es como si No quisiera seguir Mis consejos Recuerda tu verdadera misión Clover Los cinco niños Que ibas a encontrar Desde el inicio Ah, venía a buscar los niños Vale No hay necesidad De ir a ese laboratorio Claro, las fotos salían Como varias personas ahí Pero claro Es verdad, salían dos Y tres como al fondo Claro, entonces ha venido Vale, vale, vale Asgore sigue allá afuera Amenazando con vidas humanas Concéntate en tu misión Este es nuestro viaje No el de Cerova Tomo nota, tomo nota No te enfades Oye, espera Creo que ya estoy lista Creo que ya estoy lista Para seguir Y el camino A la Flow Y te aguantas Tienes otra rachita De Cerova Oh ¿Qué vienen ahora? Pam, pam Gossip Ha llegado a compartir Algo de música Actuar con Gossip Aguja Mueve la aguja De Gossip A una canción Más relajada Espera Yo Oh Ah, vale Esto es la protección De Cerova, ¿no? A ver Le puedo dar No, no Todavía no Vamos a darle A disfrutar Cierra los ojos Y traerá El ritmo de la música Gossip se une Esto es genial A ver ¿Puedo ya? Sí Vale Simplemente es Bailar con la musiquita ¿No? O tararear Vale Nos vamos de aquí Más vapor Fantástico Una vez más Glover Tú puedes Podría hacerlo tú ¿Sabes? Por variar Por variar Aunque sea Yo que sé Vale Esto me he pasado rápido ¡Ah! No pensé que me pillaría Si pasaba rápido Pero sí me pilló, gente Que no pasa nada, ¿eh? Tampoco ¡Oh! Madre mía Que bien me ha pillado ahí Bueno, mira Que me pillen Todas las veces que quieran Ya está No pasa nada Yo me esquivo el vapor Y fuera Ahora ha terminado Ahora viene Zeroba Tranquila ahí Las gracias Que Zeroba Ya es para todo día ¿No? Si eso Lo de agradecer Ya Hostia Ahí está en nieve O lo que sea No sé si es nieve Ahí va Dos a la vez Pues Kusik Disfrutar Disfrutar la música Pero no pueden mantener el ritmo Ah, porque tengo que bajarle primero el ritmo Hay una multitud Una de conciertos ¿Qué es esto? Digo Que encima está con los R Resbalar el suelo, tío Menudo dolor, chaval Vale Aguja Buah Se mezcla lo de la música Con lo de resbalar el suelo Madre mía Esto es un dolor Esto es un infierno, eh Vale Me quedo en este lado Vale Así Disfrutar Hostia, tío Hostia, tío No, si me moriré Si me moriré En un combate de mierda Tú Qué horror, eh Nunca secaré La basura No puedes No me puedes obligar Encima es que este tío Es un desgraciado Con Vale, si me acerco No me da, ¿no? Hostia, estoy muriéndome ya, tío Que me acabo de curar Loco Ala Recuperaste 15 ¿No decía que recuperaba 20? Que sí, que sí Que friegas Que muy bien, venga O sea, me la ha comido, tío Uf De verdad Combate en este juego Mucho peor que en el Tail original, eh Peor digo, más difícil, eh Preguntar, limpiar, analizar No me acuerdo lo que hacía este tío Limpiar Preguntar Preguntar Le pregunto a Android ¿Cuál es su objetivo principal? Deshacer el subsuelo del jabón Tío, es que le da Oh, Dios Odio Odio este combate, tío Lo odio con todas mis fuerzas ¿Qué te vas a hacer? Limpiar y lo voy a dar Ofrece a darle una fregada Se me ha ofendido ¡Tú no! La verdad que esto Dios, Dios, Dios Me va a matar, tío Ah, era esto, era esto Es verdad Era esto Tío, qué horror de combate Por favor Cómo me han reventado Chaval Es que lo de que se resbale Es un dolor Porque en el corazón Le das un poquito Y así Uy Se mueve solo, tío Cielos ¿Qué pasó aquí? Espero que sea seguro Tocar esta cosa Eh, a mí lo que me da miedo Es que me ataquen ahora ¿Sabes? Como me ataquen Me destrozan, tío Es más, lo que quiero Un punto guardado Para no tener que pasar otra vez Por ese combate Hay una fuente seca En frente tuyo No parece que pueda funcionar Varios tipos de plantas En muchos contenedores El olor no es natural Pero si me plantas Vale, lo mismo, ¿no? Pero aquí Te asomás la caja Y encuentras una caja de clavos Toma Sí, ¿por qué no? O tienes clavos Esto que es munición O algo así, ¿no? Munición de clavos Ya me imaginaba Voy a usar algunos objetos Que me da miedo, tío Es verdad que no me he tomado el agua Me he tomado otra cosa, tú Venga, a pesar al máximo A ver lo que me dura, tú A ver lo que me duran Porque tela, ¿eh? Para división científica Los empleados reportan Que el generador Está más desgastado que nunca Los ingenieros predicen Que la máquina No durará más de un año Necesito que se apresuren Probando métodos de energía alternativos Eso solo depende de ello Oficina central Vaya, vaya Un robot reventado Un robot lleno de plantas crecidas Casi puedo distinguir Una cara en la pantalla Ah, pero son plantas Esto verde Esto verde Que diga blanco Vale, vale Oficina central Más pruebas vienen En camino biológico Y mecánicas Todavía no sabemos Qué dirección es la mejor Para los monstruos Aunque el laboratorio De química Hice un descubrimiento Sobre una planta blanca Las mantendré informados Cuando Cuando más pruebas Se han comenzado División científica Para oficina central Creo que ya lo descubrimos Se ha probado Que las plantas blancas Producen electricidad A un ritmo fantástico Lo malo es que crece Cuatro veces más Que la flora normal Y cuando se acaba su poder Se convierten En una sustancia negra Y pegajosa Si esto recibe luz verde Una nueva división Necesitará E investigar Estas plantas Si no Las condiciones laborales Se verán gravemente afectadas División científica Vale, está Tiene un mensaje Tío Para división científica Las plantas se verán Como una solución temporal Escuché que uno De nuestros mejores científicos Descubrió un nuevo compuesto Un hecho de energía especial Será la clave Que necesitamos Aunque todavía Se necesita mucho tiempo Para desarrollarla Sobre la propuesta División de flora Tengo una idea Barata Más eficiente Y confiable Les mandaré unos planos pronto Gracias por su tiempo Y búsqueda Oficina central Muy bien Oh Hay planos enrollados En la caja Echase un vistazo Vale Garden El proyecto Tal La flor Oh Tienes simbolito Ahí abajo Tú Vale No sé si tendremos Que hacer algo con eso Pero me lo voy a estudiar Por si acaso ¿Sabes? A ver Haz un vistazo Vale La flor Tal Bueno No sé qué será Pero bueno Vamos a subir por aquí ¿No? Mucho camino Aquí Algo va a pasar Pasaría así ¿Qué fue eso? Axis Claramente Yo Yo Oh Vale Es el de antes ¿No? Estoy Despierta Gardener Modelo 02 Estado Dañada Hola Hola Ustedes Perturbaron La flor Les pido Que tengan Más Respeto Lo sentimos No volverá a pasar No se preocupen Viendo que el niño Es muy joven Es perdonable Reportaré el incidente Con una ofensa Nivel 303 No sé qué poner Nivel 10 Nivel 10 Significa La erradicación Del pisoteador Espera Nos vemos Wow 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 Se viene combate chungo Gente Ah Estoy atorada Clover Tenemos que salir De esta Rápido Bueno No puedo hacer nada Está floreciendo tal No puedo hacer Ah Te voy quitándole las Vale Voy a buscar Intenta quitarle el de piedad Directamente He incapacitado tus opciones Te pido que cooperes conmigo Hostia Hostia Pero si no me da tiempo A moverme Colega Está floreciendo Una gran hostilidad Voy a dar piedad Directamente Acerta tu error Pisoteador Vale Este es mucho mejor Que el anterior Es que el delante No voy a hacer nada De donde me metía Debes aprender Que las patas Son importantes Más importantes Que tú Joder Joder Pero ¿Qué cojones? Pero Pero vamos a ver Que en un momento Me ha destrozado la vida O sea Pero Pero por el amor De Dios Si no te detienes Voy a llamar Refuerzos Esto está mejor No puedo perdonar Vale Tenemos que quitar Otras cosas O sea Pues tendría que poner Medio de objetos Más bien Voy a contar Hasta tres Venga Loco Hala Se cambia De lado Hostia Me voy a morir Ya O sea Te lo digo ya No me ha dado Eso de milagro Te lo digo ya Tío Pero es que Me hacía Haciendo Y es como Ya lo tienes O sea El aviso de Es super falso Porque no te da Tiempo de avisarte Nada O sea En el tiempo Que te hace el pipipi Te da por moverte Medio pixel Y ya salen los otros Como Que cojones Que es esto No quiero saber Como será Esto un genocida Que seguramente Ni lo suba Seguramente subiré La ruta que me estoy haciendo Y ya Pero no tengo ni idea De como será esto un genocida Tiene que ser Un auténtico dolor De huevos Increíble Igual me hago la genocida Reaccionando Visto lo visto Porque madre mía Si esta me está costando así La genocida Que normalmente tiene combate En más tochos Tiene que ser un dolor Increíble Vale Esta me voy a desbloquear Objetos Vámonos Y que hago tus acciones Vale Como ya me hice el primer ataque Me lo voy a quitar en medio Es que igual te lo comes Tío igual Esporas blancas flotan En el aire Si, si Objetos Esta es duro Aquí me quedo bien Aquí me quedo bien Vale, vale, vale Es que la primera vez Que puedo hacer combate Te lo tienes que comer Y punto Porque es de locos Vale Este iba como hacia abajo ¿No? Me quedo aquí Me quedo aquí Ya está Vale, claro Ya sabiéndotelo Vamos a poner a actuar Si no te voy a intentar Vale, este que era Vale, el del Este es facilito Este es bastante easy Lo pueden hacer así Te lo esquivas Tranquilamente Vale Llega Actuar Me he contado hasta tres Este no se que hace ahora Tío Ah, vale Cuando haga pit Tienes que cambiar Vale, vale, vale Bien, bien Bien, bien Vuelve a césped Uno Hostia, tío Vale, vale, vale Vale, vale Mientras salga todo el rato por ahí Perfecto Bien, bien, bien Dale, dale Vale, en actuar ¿Qué puedo hacer? Gardner Descripción Ataque 12 Defensa 12 Atrapa infractores Para una fácil aprehensión Qué bien Dos No estoy bromeando Vale, vale, vale Eh Piedad Vale, tres Llamando refuerzo No ¿Qué dices? Y al igual Llamaste por ayuda Gardner Correcto Bueno, lo decías Este pisotador No valora el invernadero ¿Cuál es el nivel de ofensa? Señorita Diez Erradicación ¿Nivel 10? Digo, claro Lo sentimos Sin fractor Gardner Dice que Mereces la erradicación Lo sabe Lo acabo de decir Así que Ataquen Bien No, estás de coña Esto se está poniendo peor No dejes De intentar liberarnos Pues sí Yo lo intento Pero esta gente me va a reventar la cara O sea, quiero decir Vale, muy fácil Si me quedo cerca del escudo Actuar No puedo hacer nada Eh Voy a ir liberando piedad Yo que sé Voy a ir liberando todo Sigan No, no Seguid No ¿Qué hacen ahora? Ahí la madre Que los parió Uy, menos mal ¿Dónde te mira? Por favor Quédate en tu celda ¿Qué celda? Yo no tengo celda Si me estás intentando matar Vale, si me quedo en ese punto Ese ataque no me da De lo menos estos ataques Están siendo mucho más fácil Que los otros Vamos a liberar también Luchar, tío Yo que sé Igual tengo que liberar todo Por favor Quédate en tu celda Ahí va la mierda Vale Vale Me quedo aquí otra vez Me quedo más o menos por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Por favor Quédate en tu celda Que no me voy a quedar la celda Vale, vale Aquí estoy bien Aquí estoy bien Debería curarme, ¿verdad? Nah, me voy a jugar Vámonos Bien hecho Ahora es mi mejor intento Para que podamos escapar Muy inteligente Te ganaste mi respeto Pero no te has ganado mi piedad Robots, ¡ataquen! Bueno, por lo menos Ahora tenemos defensa, tú Uy, va la hostia Vale, vale, vale Buen trabajo Gracias por su ayuda No hay problema Gardener Sí, ya, pero es cuando quieras Pero si es para salir o algo Oh, no, no No hay problema Me voy a curar Ahora sí Nivel de ofensa ¿Qué es esto? ¿Es por la blanca flora? Eh, me voy a curar Me voy a curar Ahora y me crashea A tomar por saco No te creo, tío No lo estáis viendo Pero se me acaba de crashear Tío, al darle a objetos No te creo, chaval O sea, mirad En cuanto cierre esta ventana Ahora del crasheo Mirad Pum, se cerró el juego Vale, he intentado usar Otro objeto a ver si no crashea Vamos a usar El H2O Vale, el H2O Perfecto Este no se crashea Ese sujeto Tiene que tener algún fallo Algo raro Solo tú y yo de nuevo Qué mal Que no puedo casarme Cansarme, perdón Pero a ti, claro Vale, el láser Oh, pensé que por una razón Iba a girar para otro lado Mejor Vale, siempre es el mismo patrón No cambia Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Actuar, Gardner Reunir Rogar Antagonizar No sé qué hacer Nivel de ofensa Antagonizar Quité cagarle por molestar Y atacarte Eso no ayuda a nadie Vale, bien Estoy aquí para atacar Oh, te lo perdiste En serio, rayos Ay, no pasa nada Toma Una flor para animarte Ey, gracias ¿Te importa ese ataque un poco? Para nada Ah, vale, que bien Puedes parar Has dicho atacar un poco, perro Va a actuar Eh, rogar Reunir Reunir Agarra una frase Se la ofrece Gardner está muy distraída ¿Sigues de pie? Eres algo molesto Vale, que toca Vale, me tiran porquerías Coño Estas porquerías explotan Vale, pues vamos a darle a rogar Me supe que a Gardner Y parece tener efecto Nivel de ofensa reducido Bien, bien, bien Solo espera que mi creador Se entere de esto Pero un largo sermón Un sermón madronoso De lo que estoy haciendo Verdadera tortura Vale, la hace otra vez Vale, ahora por aquí cambia Vale, 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 vale Uf Vale Gardner, rogar Te voy a convencer a Gardner Para que deje Nivel de ofensa reducido Bien, bien, bien Creo que la oficina central Te dará un premio Excelente En arruinar En arruinar el día de Gardner Merecido Vale, vale Ya una vez que te salen Los patrones Facilito Bueno, facilito A ver, no es fácil Pero se deja ver Más o menos Cómo va el tema Ya ríndete de una vez Ah, este Este es el mejor ataque Que puedo hacerme Este perfecto Este, no tengo ni que hacer nada Y en verdad hay un punto En el que si me quedo ahí Ni me dan, ¿sabes? Para actuar Rogar Decirle que piense Sobre lo que está haciendo Nivel de ofensa reducido Ya ríndete de una vez Ah, bien, perfecto Me quedo aquí Yo creo que aquí Ni me da Sí, aquí no me da ninguna Perfecto Uf Empiezo a pensar Que ya he tenido suficiente De las plantas Sí, un poco sí Gardner Rogar Usar las zompas Desescalar la situación Nivel de ofensa reducido Espera Tú Yo Nivel de ofensa ha bajado Oh ¿Qué pasó? Parece que ha habido Un fallo en mi memoria Lo lamento Creo que ya está Eres muy inteligente En situaciones intensas Estoy Impresionada Perdonado Ganaste cero de experiencia Ojalá Que me hace falta Vida Hostia Chaval Como me revientan Este combate La primera vez que lo juegas Tiene que ser prácticamente Imposible Hacerlo de primera Porque los patroes Son como un papapato Del tirón Ahí en la cara ¿Sabes? Estaba a punto De hacer algo Oh sí Lo recuerdo Mandando reporte De nivel 3 Respuesta Negativa Una disculpa Permíteme llamar Otra vez Mandar reporte De nivel 3 Hola Creador ¿Está ahí? Creo que mi creador Me está jugando Una broma pesada Contactando a la oficina Central Steamworks La niña que quieres Contactar Ha sido desconectada ¿Dónde? ¿Dónde están Todos? Oh Permití un crecimiento Intenso Ahora lo entiendo Parece que Mis días Ya han terminado Cancelar reporte Y reiniciar Hibernación Secuencia de variación Activada Una disculpa Por haberte molestado No sé cómo es El mundo actualmente Y no quiero saberlo Hasta luego Gardner La vida era Mucho mejor Sin saberlo Pobre Sigamos adelante Pobrecita Espérate Sigamos adelante Mis pelotas Vamos a la partida ¿Cómo vamos? Como si lo hubiera Un mañana ¿Sabes? Por si acaso Me fío cero No quiero hacer otra vez Este combate No quiero hacer otra vez Este combate Por el amor de Dios Y por supuesto Tampoco Que me crashe ¿Sabes? Ah mira Si justo hay para grabar Aquí Bueno Pues entonces no he dicho nada Ala Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Si os ha gustado Dale un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo video Hasta otra Hasta otra ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!